Si te duele la espalda, te aconsejo descansar, quédate en casa, para de mover, cuida bien tu espalda, necesitas reposo. ¡Mito! Para con esas burudeces, obviamente que sí puedes seguir moviéndote, obviamente que sí puedes seguir haciendo ejercicios. Solamente necesitas los buenos ejercicios con la buena intensidad. Necesitas fortalecer tu espalda de a poco para que sea más fuerte, para que tu espalda sea capaz de soportar cargas más altas. Vamos a fortalecerla de a poco. Para eso te voy a proponer estiramientos, primero para aliviar tus dolores, y ejercicios para fortalecer un poco esta espalda progresivamente. ¿Vamos? Muy bueno este jingle, ¿no? No te lo dije para tu espalda, muy importante, pero necesitas suscribirte y abonarte a mi canal YouTube, y ponerle un like al video, obviamente, seguro que te va a ser bien a la espalda. Bueno, seguro que ya estiraste tu espalda, que sabes, que conoces algunos estiramientos. Seguro que ya estás haciendo este. Muy bien, una flexión de espalda. Puede ser que hiciste este estiramiento también. ¡Uuuh! Una buena flexión de espalda. Ok, puede ser que también hiciste este ejercicio. ¡Uuh! Flexión de espalda. O puede ser que hiciste también este ejercicio. ¡Uuuh! Los glúteos, hay un poco de flexión de espalda. ¿Viste? Siempre flexiones de espalda. Y el problema es que durante tu día, estás siempre así, en esta posición, con la espalda en posición de flexión, y terminas con molestias en la espalda baja. ¿Por qué? Porque tus músculos atrás, los músculos bumbares, son sobrecargados. Todo el día, estoy en flexión, y los músculos atrás intentan mantener mi espalda, intentan resistir a esta flexión. Están cansados. Hace bien estirarlos en el momento, pero ¿trabajas sobre la causa? No. Tendríamos que buscar más extensiones, ¿no? Para aliviar un poco esos músculos, para descansarlos. Y nunca hacemos esas extensiones. Y estoy seguro de que te falta mucha extensión en la espalda baja. Mira. Ahí, un poco de extensión, para cambiar un poco de esas flexiones. Solamente este. Ahí, puedo encontrar un poco de extensión. Cuidado ahora. Hay algo muy importante. Seguramente perdiste mucha movilidad en extensión en tu espalda baja. ¿Y qué pasa? Cuando necesitas hacer una extensión, necesitas levantarte, necesitas caminar, esta extensión que necesitas, la vas a hacer con la última vértebra lumbar, la quinta, entre la quinta vértebra lumbar, la última, y el sacro. Y esta parte va a hacer mucha extensión, va a mover mucho, porque compensa esta falta de movilidad que tenemos en las vértebras arriba. Tenemos cinco vértebras lumbares, cinco articulaciones lumbares, y todas esas no se mueven bien en extensión. Pero la última, sí, tiene que compensar para que pueda hacer una extensión. Así que seguramente tengas mucha extensión en la quinta vértebra lumbar, y no extensión en las otras. Por eso necesitamos devolver un poco de movilidad en esas vértebras altas, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, y intentar no enfocarnos en esta última. Y lo que pasa con frecuencia, yo veo mucha, mucha gente haciendo eso en el yoga, hubo mucha extensión, pero se ve que hay mucha extensión en la quinta vértebra lumbar, al final de mi espalda, pero arriba, nada. Y en mi caso, se ve muy bien, porque mira, ahí estoy al máximo de extensión lumbar, y casi no tengo en las otras vértebras. Y el riesgo es que me voy a lesionar esta vértebra, porque ya hay mucha extensión en esta, y intento ponerle más extensión. Así que mi trabajo sería darle más extensión en las otras vértebras. Así que no hace falta subir mucho para... Ahí, ahí estoy en las primeras vértebras lumbares. Puedo hacerlo de manera un poco más activa. Inhalo. Vuelvo. Varias veces intento quedarme en esta parte, en las vértebras, las vértebras lumbares altas, y no en la baja. Excelente. Pero te dije también que íbamos a trabajar a fortalecer un poco los músculos. Así que vamos a cargar un poco esos músculos lumbares para que se vuelven más fuertes. Para eso, mismo ejercicio, pero vamos a intentar hacerlo sin las manos. O, primero, un poco con las manos, pero un poco con la extensión de los músculos. Contraigo los músculos y empujo, me ayudo un poco con las manos. Ahí, es un poco más activo, mucho más eficaz. ¿Ok? Sigo mirando en dirección del piso, no hacia adelante porque no quiero trabajar el cuello. Y mis pies se quedan en el piso. Y puedo jugar extensión. Si quiero, puedo quedarme uno, dos segundos, tres segundos y volver. Ahí estoy trabajando bien mis músculos lumbares. Excelente ejercicio. También, otro ejercicio para buscar un poco de extensión. Lo voy a hacer de este lado. Un poco de extensión en la cadera, en las lumbares. Voy a contraer los gluteos y empujo hacia adelante con mis caderas. Intento empujar acá. No arquear la espalda, sino más buscar esa extensión en las caderas. Y vas a ver que lo más extensión que recuperas acá, lo más vas a aliviar esa quinta vertebra lumbar. Vamos. Y puedo hacerlo varias veces. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Muy, muy eficaz. También, otro ejercicio. Vamos a buscar un poco de rotaciones. Hicimos un poco de extensión. Pero la rotación también es importante en nuestra espalda. Durante todos los días hacemos rotaciones. Y tenemos que ser fuertes en estas rotaciones. Así que voy a poner en esta posición mi mano acá. Y voy a abrir todo mi cuerpo. Varias veces. Abro. Intento no arquear la espalda. Me enderezco, contraigo los glúteos y abro. Ahí va. Ok, si quiero, para fortalecer un poco, me puedo quedar acá. Olvide decirte, no sé si te lo dije. Muy importante. Necesitas suscribirte y abonarte a mi cadena y ponerte un like. Un like. Ahora. Vamos y seguimos. Abro. Otro ejercicio muy importante, muy interesante. Vamos a inclinarnos hacia adelante. Pero no para hacer un estiramiento lumbar. Sino para trabajar esta extensión, esta flexión en las caderas. Ok. Quiero aprender a mi espalda a inclinarse. Bueno, a mi cuerpo. A inclinarse hacia adelante sin usar la flexión de espalda. Este va a aliviar mucho los músculos lumbares. Ahí, aumentando un poco el trabajo en las caderas. Buscamos usar un poco más estas caderas. Viste, mi espalda se queda bien recta. Y puedo hacer este movimiento varias veces. Ok, si te es un poco difícil, si te duele la espalda, inclínate menos ahí y volves. Pero lo que quiero es que tu espalda se quede bien recta, sacas el pecho, enderecete y haces esta inclinación acá. Vamos a aprender a mover mejor. Así cuando te vas a inclinar hacia adelante para agarrar algo en el piso, bueno, puedes hacerlo. Aprendes a hacerlo con la espalda bien recta para disminuir la tensión, disminuir las cargas en tu espalda. Pero podemos fortalecerla un poco. Como te dije que es muy importante que sea más fuerte tu espalda, que sea capaz de soportar cada vez más carga. Así vas a sentir menos dolores. Cada vez, cada día menos dolores. Para eso, mismo ejercicio, me inclino hacia adelante, sin hacer una extensión de cuello, obviamente, y puedo aumentar el peso, aumentar la carga. Voy a levantar un brazo, ahí es un poco más difícil, y subo. Primero un brazo, un segundo, aflojo, y el otro, un segundo, aflojo. Un brazo y después del otro, está bien, porque es un trabajo asimétrico, perfecto para trabajar el equilibrio de Applebees. Puedo quedarme un poco más. Uno, dos, tres, vuelvo. Uno, dos, tres, vuelvo. Adaptar la intensidad a tus capacidades, ¿ok? Puede ser que hoy solamente hacer eso sea suficiente, sea suficiente para progresar, para fortalecer un poco tu espalda. Cuando este ejercicio no te es más difícil, es muy fácil, bueno, puedes aumentar un poco tu intensidad, con un brazo y el otro. Si este ejercicio también se vuelve fácil, ojalá se vuelva fácil para vos, vas a inclinar y subir los dos brazos. Uno, dos, y vuelvo. O puedo quedarme 10 segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, etc. Este, muy eficaz, muy simple, no necesitas peso. Empiezas a hacer este ejercicio cada día, cada dos días, como si quisieras hacer deporte, te va a ser bien. Vas a fortalecer tu espalda y vas a ver que cada vez que te vas a inclinar hacia adelante para agarrar tu niño en el piso, por ejemplo, te va a ser cada vez mucho más fácil. Si te gustó el video, obviamente, ponle un like, sígueme en YouTube, me puedes seguir también en Instagram, propongo ejercicios así cada día, un nuevo post cada día. Y bueno, esperas a mis nuevos videos en YouTube. Chao. Chao. Chao.